Una madre llevó a su hija al hospital para ser atendida porque tenía fiebre, pero los médicos cuando la atendieron detectaron que había sido víctima de abuso. Laura Resmazud se encuentra en ese hospital. ¿Cómo te va, Lauri? Bien, bien, muy bien, Dani. Buenos días. Bueno, exactamente, la verdad es que hay conmoción y sorpresa por lo que ocurrió el sábado en horas de la siesta cuando esta mujer, esta mamá de 27 años, llega acompañada de su hijita, una nena de tan solo 4 años. Vos decías, llegó con fiebre, pero también con ardor al orinar. Entonces, esto obligó, sin duda, a la primera medida de las médicas de guardia en realizar un análisis. Cuando le hacen este estudio y a la hora tienen los resultados, logran comprobar los médicos que en la orina, que en este líquido había espermatozoides. Por lo tanto, de alguna manera se activa el protocolo, que lo hacen habitualmente cuando ocurren hechos de estas características. Se activan dos vías, por un lado la judicial y por un lado la asistencial, para poder atender a la menor y empezar a ver de qué se trata este caso. Nosotros vamos a hablar con la vicedirectora de esta clínica, de este hospital pediátrico, con Mónica Pérez Laborda, para que, bueno, nos cuente cómo trabajan en situaciones como estas y hablar un poco de este caso que, sin duda, a nosotros y a la sociedad nos sorprende, nos alarma, nos preocupa. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntenos un poco de lo que ocurrió el sábado con esta situación que se encontraron. Bueno, esta mamá llega con esta nena de cuatro años a la guardia, bueno, como bien dijiste, con síntomas urinarios, por lo que se le solicita un análisis de orina. En ese estudio se encuentran espermatozoides. Por lo tanto, nosotros tenemos ya estipulado un protocolo para estos casos, en que ya está determinado qué acciones tomar. Se hizo la denuncia al OAL, la denuncia a la Fiscalía, y se internó en la LENA para completar sus estudios. Lo más importante, ¿cómo está la nena y después avanzamos con la noticia? La nena está bien, se está siendo tratada, porque tenía también una infección urinaria, y con el apoyo de un equipo multidisciplinario, de psicólogos, trabajadores sociales y, por supuesto, los pediatras. Está internada aquí y va a seguir internada. Está internada aquí y va a seguir internada hasta que el juez determine. Cuando pasan estas cosas, sábado a la siesta, ustedes ya con los resultados en la mano, me imagino que van a hablar con la madre, ¿cómo se actúa? ¿Cuál es la primera medida? Sí, se hace la denuncia al OAL y, por supuesto, se habla con... ¿La madre manifestó algo cuando ustedes le dijeron sobre lo que habían encontrado en la orina? Mirá, no estuve en ese momento, pero creo que se sorprendió, sí. Claro, porque puede sorprenderse, puede entender que algo pasaba en el círculo íntimo, porque dicho sea de paso, le contamos a la gente que hay una persona detenida, hay una persona imputada que estaría, bueno, ligada con el círculo íntimo de la menor. Sí, de eso nosotros no nos podemos referir, está en manos de la justicia. ¿Qué análisis hacen? Yo le preguntaba si es la primera vez o si se trata de un hecho aislado, ¿cuál es la respuesta ante esto? No, son casos que se pueden presentar, por eso tenemos este protocolo armado, porque ante cualquier sospecha debemos internar al niño y hacerle todos los estudios. ¿Es frecuente que se encuentren con niños o menores abusados en este hospital? Y ha sucedido, en otras oportunidades. ¿Pero por mes, por ejemplo? No, no es una cosa de todos los meses, no. Y me decían, activan estas dos vías, por un lado la asistencial y por otro lado la judicial, por obligación, por protocolo. Exacto, nosotros debemos hacer la denuncia, pero fundamentalmente dedicarnos a la atención del niño. Como mujer, no sé si es mamá, digo, ¿cómo viven situaciones como estas, no, cuando llegan? Por supuesto que como madre a todos nos mueve todo, nos deja desarmados ante esta situación de un niño tan chico, en un caso así, por supuesto. Es algo que uno no lo puede creer y como pediatra no nos entra en la cabeza. ¿La menor también tenía fiebre, digo, cuando llegó, estaba de caída, más allá de esta infección urinaria que aparentemente tenía? Estaba con fiebre, sí, y con ardor al orinar. ¿Te decía algo ella? No, no estuve, no te puedo referir muchas más cosas. Bueno, en este hospital pasan cosas, también está internado y cambiando de tema, este joven del Valle de Uco, de Tullán, que fue golpeado, ¿cómo se encuentra el joven mamani? Sí, está mejorando lentamente, ya se despertó, ya pudimos retirarle el respirador, está teniendo algunas respuestas, bueno, ahora viene toda la parte de quinesio para rehabilitarlo y que pueda volver. ¿Va a salir adelante, digo, está bien dentro de todo, entrado general, estado general bueno? Bueno, tenemos todas las esperanzas de que salga adelante. Doctora Mónica Pérez Laborda, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Dani, muy bien, son las palabras de la vicedirectora de este hospital pediátrico, hablando un poquito de los dos hechos, le preguntábamos justamente por el último, por el caso de Mamani, teniendo en cuenta que estaba internado en este hospital, teniendo en cuenta también la gravedad del caso y la repercusión que tuvo, pero nos vamos a quedar con el primer caso, que yo le decía, sorprende, a nosotros nos sorprende, a pesar de que en varias oportunidades hemos tenido que cubrir casos de abuso a menores y no deja de sorprendernos esta problemática. Por suerte, el hospital tiene ya un protocolo que le activa de inmediato cuando llegan situaciones como estas. Ellos me decían, no, fuera de cámara, de alguna manera ellos tienen que pensar lo peor cuando llega un padre con una menor y con estas características o con estos síntomas, porque muchas veces es mejor sospechar para poder prevenir que, bueno, que vayan a ocurrir nuevos abusos como en esta oportunidad. Decíamos, hay una investigación en marcha, hay un hombre del círculo íntimo de la menor que ya está detenido, que ha sido imputado y ahora, bueno, cuando la nena se recupere, empezar a ver qué es lo que pasaba atrás, qué pasaba con esta familia, sin duda. Seguro, Laura, bueno, ya estaremos informando respecto de los avances de esta investigación, pero más allá de que espanta conocer esta situación, sí tenemos que resaltar el trabajo de los médicos, de los profesionales de este hospital que están atentos a hacer una revisación completa de la menor a pesar de que el síntoma solamente indicaba que tenía fiebre, ¿no? Cualquiera podría haberle dado algún medicamento para bajar el estado febril o haber pensado que era otra la situación, sin embargo, se tomaron el trabajo de revisarla, que es lo que hay que hacer con los controles de los menores. Te agradecemos mucho la información. Muy bien, buen día.